Como sabemos, las redes sociales tienen un papel creciente en la vida económica, política y social y juegan un papel que en ocasiones incluso desplaza a los medios de comunicación tradicionales. Hemos invitado a Alfonso Bahía, que es un experto en todos estos temas y es presidente de Bahía Consulting, una empresa consultora que se dedica a estas cosas. Alfonso, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, hay varios casos en los cuales las redes han jugado un papel recientemente. Por ejemplo, el asunto este de la manera como se ha comunicado el mudo, Castañeda Alosio. No sale en los medios, nadie lo puede entrevistar, pero coloca, entiendo, en Facebook unos videos en los cuales de pronto aparecen ya los medios. ¿Cómo ha hecho él? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es su estrategia? Yo creo que lo que importa, Jaime, aquí es observar en estos casos lo que existe en el fondo, que es la manifestación de un fenómeno muy interesante, que es la importancia que tienen las redes sociales en la comunicación masiva. No diríamos necesariamente que desplaza a los medios, aunque ya lo ha hecho con varios como la preciosquita y la radio, todavía no con la televisión, pero que sí sirven como una forma de comunicarse entre el emisor del mensaje y el receptor del mensaje sin ningún filtro de por medio, que es, digamos, de lo que está y lo que se está tratando esta campaña. Es decir, normalmente tú hablas con un medio de comunicación y el medio de comunicación, en algunos casos, filtra esa información o edita la información o le da un sentido a la información. Las redes sociales permiten que la persona pueda comunicarse directamente con su masa o con su grupo objetivo. En este caso, un político puede utilizar las redes sociales para comunicarse directamente hacia quienes lo están siguiendo. En este caso, lo que estamos viendo es una afirmación de que este concepto sí funciona, ¿no es cierto? Y lo que hace Castañeda al ocio es grabar, tomarse unas fotografías, caminar como una especie de fantasma real o virtual y colocarlo en sus redes sociales desde donde los medios toman y difunden la información. O sea que Castañeda no usa los medios, pero los medios usan lo que Castañeda pone en las redes sociales, con lo cual el mensaje se dimensiona. Crece todavía mucho más, ¿no es cierto? Bueno, entonces, digamos, los medios efectivamente no son desplazados porque son el objetivo final. En este caso, digamos, las redes Facebook o lo que fuese, es un medio para llegar a los medios, a los fines. El fin es el medio. El fin termina siendo los ciudadanos, ¿no es cierto? Es decir, cómo llegamos a ellos y poder comunicarnos y qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, esa estrategia de Castañeda me imagino que no puede ser tampoco una que mantenga y pretenda llegar así hasta el día de la elección, porque eso es muy riesgoso también, ¿no es cierto? Esto que está haciendo él es un ejercicio que puede funcionar un tiempo, vamos a ver hasta dónde jala, ¿no es cierto? Pero cada día que pasa es un día que va ganando, ¿no es cierto? Porque estamos cada día más cerca del día de la elección y por lo tanto creo que le está conviniendo porque las encuestas por lo que vemos lo siguen manteniendo arriba. Entonces, funciona de otra manera también, Jaime, y es el hecho que las personas están viendo en las redes sociales una forma en la cual ellos son más activos y más partícipes. Y hoy día, los ciudadanos, en el Perú somos cerca de 14 millones de peruanos conectados a la red principal, que es Facebook, hay 2 millones en Twitter, pero hay casi 14 millones que son menos en realidad porque hay usuarios que tienen varias cuentas, pero en general son varios millones de peruanos que están conectados a esta red social y que están haciendo uso de su derecho a poder ser informados o poder exigir a los que se comunican al otro lado, sean empresas, sean instituciones o sean políticos, cómo quieren que se digan las cosas o pueden pedirle transparencia en su comunicación. Entonces, hay una mejor distribución de la opinión pública también. De acuerdo, pero una persona como Castañeda, ¿tiene muchos seguidores en Facebook, por ejemplo? De repente ni siquiera. Mira, eh... ¿Le basta colocar el video ahí para que los medios lo tomen? Mira, Castañeda, si no me equivoco, tiene en una de las páginas creo que 160.000 o 140.000 seguidores, que no es una gran cantidad, pero es algo bastante más que los demás que lo siguen, ¿no? Creo que Susana Villarán tiene en su página principal cerca de 40 y tantos mil seguidores y en general están por ese ámbito, pero lo que importa aquí es que usa los medios de las redes sociales para colocar su mensaje tal y como él quiere, digamos, ¿no es cierto? Se toma la foto que quiere, se toma el video que quiere y va apareciendo y la gente lo va viendo y los medios dimensionan esa aparición. Entonces, este fantasma virtual que es Castañeda, este mudo de los medios es alguien que más bien aparece, digamos, locuaz en las redes sociales y eso genera una empatía también. De acuerdo. Tú me contabas el caso de Kentucky Fried Chicken y la rata que apareció ahí y esto fue un, digamos, un acontecimiento en el mundo de las redes. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo que ocurre aquí es que, pero hay que distinguir lo siguiente con respecto de esta franquicia de comida rápida, ¿no? Habría que ver si eso que ocurre ahí estuvo montado, sembrado o fue real, porque también hay que tener la suficacia para saber qué es lo que hay que distinguir de la verdad y de la fantasía o del montaje, ¿no es cierto? Es decir, podría haber sido que esto haya estado montado por alguien, algún enemigo de la marca, porque también puede ocurrir esto. En todo caso, lo objetivo es que ocurre que, según lo que hemos escuchado por la información, una rata entra por la puerta, una rata que vive en una madriguera cercana al local, ingresa por la puerta y genera un desorden. Pero no es una de aquellas a las que se refiere a Bugataz, ¿no? No, 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 es una rata completamente hecha. Yo creo que es una rata de verdad, ¿no? No es una rata metafórica como la de Bugataz. Y entonces ingresa al local y alguien tiene un teléfono celular en la mano oportunamente, digamos, y filma este evento y lo pone automáticamente en YouTube y eso se convierte en un tema viral en los medios en general, ¿no? Entonces, digamos que esto habría que verlo de varias maneras. Una puede ser que los ciudadanos, olvidemos de esta franquicia, miremos simplemente el hecho como algo que puede ocurrir en cualquier otro lugar, en cualquier otro tipo de servicio o producto, tienen en sus manos hoy la forma en la cual con un teléfono celular, ¿no es cierto?, cualquier ciudadano puede hacer ejercer sus derechos, ¿no es cierto? O sea, puede colocar y puede postear, puede comentar, puede señalar que un servicio, un producto no es de la calidad que pretende la empresa entregar. Y entonces se convierte esto en algo que lo que estamos viendo es que el poder de los consumidores, la exigencia de transparencia y calidad ya no es como era de repente hace 5 años cuando no había en redes sociales. No olvidemos, Jaime, que hace seguramente 5 años apenas éramos a unos cientos de miles en las redes sociales en el Perú. Hoy ya somos a unos millones con lo cual... Eso debería ser aprovechable por los gobiernos para montar un sistema de control ciudadano de los servicios públicos, de fiscalización, de crítica, claro, los gobiernos no quieren ser criticados, pero... No, y ahí lo que tú señalas es muy cierto, en la municipalidad de Boston hay un alcalde muy interesante porque lo que él va a hacer es hacer un sistema, una aplicación, para poder tener en línea, en sus pantallas de su oficina, qué opinan los ciudadanos de su ejecutoria frente al municipio. Y entonces él está revisando cuál es el sentimiento de las personas con respecto a las obras o planes que tiene o los problemas en la ciudad de Boston. Y entonces él mira lo que dicen en Twitter y en Facebook y genera una serie de porcentajes que hacen que el mapa de la ciudad tenga colores de acuerdo a los problemas. Y él puede actuar sobre eso, pero es online. O sea, no es una encuesta o un estudio de mercado que yo hago para saber qué piensan de tal cosa después de dos meses o tres meses para tomar una acción, sino es inmediatamente. ¿Y eso supone una cierta aplicación? Es una aplicación que no es costosa, pero lo que implica... ¿Eso por qué no lo hacen ustedes en realidad consulta y se la ofrecen a las municipalidades y a los ministerios? Estamos trabajando en varias aplicaciones de ese tipo. Pero lo que importa aquí es más que la tecnología, la transparencia y la cultura de transparencia que tienen que tener los gobiernos municipales, regionales y ejecutivos. Entonces lo que aquí estamos hablando es de una nueva era en la que estamos ingresando. Poco a poco los ciudadanos están aprendiendo a utilizar sus celulares y sus redes para poder exigir estándares de calidad. Y entonces los gobernantes tienen que entender que ya no es como antes. Y eso es lo interesante. Entonces yo imagino que cualquiera que gane la elección municipal en la ciudad de Lima va a tener que también someterse al escrutinio de los ciudadanos por las redes sociales. Cosa que es algo más complicado todavía porque las personas que hay están más ansiosas. Lo vemos en muchos lugares. Hay una ansiedad, hay una preocupación, pero hay una conexión que existe entre los ciudadanos. Bueno, si ganara Castañeda, ojalá que fuera de mudo, no sea también sordo y ciego. Como decir que vea, que escuche las redes. Si Castañeda ganara la elección, lo cual todavía es muy difícil de vaticinar, porque aun cuando esté arriba, faltan todavía varias semanas para la elección y sabemos que eso no necesariamente puede ser, y cuando va siendo así, va a tener, por cierto, una gestión bastante dura en términos de expectativas. Venimos de una ciudad que tiene ciertos problemas graves, ¿no es cierto?, que sentimos todos los ciudadanos y queremos soluciones inmediatas. Todos los ciudadanos que están viendo tu programa quieren y están con una ansiedad por soluciones. Las redes sociales van a manifestar esa ansiedad a partir del primero de enero, perdóname, a partir del 6, o sea, la elección es el 5, el 6 la gente comienza a decir, bueno, a qué hora me arreglas los problemas. Entonces es bien complejo. Hablando de problemas, me contabas también que hay un tema serio con el metro, el metro de Lima, la línea 2, que ya se inauguró, en fin, en el metro, la línea 1, bueno, la línea 1 del metro, pues el tren eléctrico. Claro. El tren eléctrico que tiene tal demanda, es tan exitoso que ahora simplemente la cantidad de trenes que hay no soporta la cantidad de demanda que hay. ¿Qué está pasando ahí? Eso se nota en las redes, creo, ¿no? Bueno, cualquier persona que entra en las redes sociales de línea 1 del metro de Lima va a encontrar también, así como hay una enorme satisfacción por el servicio, también encuentras una ansiedad porque lo que se empieza a percibir, que lo ve cualquier ciudadano que usa este servicio, es que faltan frecuencias, ¿no? Hay una especie de copamiento ya del servicio, porque hay 24 trenes, hay, si no me equivoco, 270 mil usuarios que lo usan diariamente, y entonces lo que ocurre es una ansiedad por más frecuencias, ¿no? Que el tren pase más rápido, ¿no es cierto? Claro, más veces. Pero al final de cuentas lo que ocurre aquí es que en realidad 24 trenes, que es lo que están operando hoy día, termina siendo, según lo que la gente señala y lo que tú puedes ver entrando cualquier ciudadano a las redes sociales y leer lo que la gente opina, muy poco. Entonces yo me imagino que el gobierno, que también tiene su equipo de monitoreo de lo que pasa en el mundo online, debe estar atento para poder ver la forma de solucionar este problema, porque esa es una plataforma de servicios diarias que es muy importante, ¿no? Esa comunicación de cientos de miles de personas que se suben a este tren para trasladarse de un lado a otro en una calidad de servicio, que es mucho mejor que la que hay en las combis, y que es mucho más rápida y con horario fijo, también requiere que sea con mayor frecuencia, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad también para poder mejorar esta ansiedad, ¿no? Yo lo que siento es que las personas lo que utilizan, o la forma como usan las redes sociales es para mostrar básicamente su descontento y cómo es que pueden llamar la atención de las autoridades. Ahora, yo lo que he escuchado es que el gobierno, el Ministerio de Transportes, no quiere autorizar la compra de más trenes, o no quiere comprar, creo que los trenes tienen que ser comprados por el propio gobierno, ¿no? No por el operador privado, no sé exactamente qué sabes acerca de eso. Mira, lo que yo me imagino, porque no se ha sido cierta que esté ocurriendo con el detalle de esta operación, de este servicio, pero lo que sí nos imaginamos es que esos trenes tienen que venir, porque si ese tren actualmente tiene un tiempo de 6 minutos entre tren y tren, en la hora pico, y tiene creo que 10 minutos en la hora valle, en la hora baja, ya hoy día creo que no hay hora valle, porque hay tal cantidad de demanda de servicio, porque al abrirse el este, como la segunda parte del tren de Lima, se ha aumentado considerablemente la cantidad de usuarios y servicios, entonces la necesidad de más trenes es indispensable. Yo me imagino que en cualquier visión el presidente o el ministro o las personas que están acá sobre este problema deben de abrir esto con mucha preocupación, y seguramente se atenderá, porque la línea 2 del metro tiene una frecuencia de minuto y medio por tren. Entonces, ¿cómo vas a tener una línea 1 con 6 minutos por tren y la otra con 1 y medio? Vas a crear un cuello de botella que ya actualmente se temprano a sentir. Ojalá que el ministerio entonces de transporte reaccione y la verdad compre o autorice la compra de más trenes, ¿no? Porque eso está desbordando, todo es hora punta ahora, a todas horas, es una cosa, la presión es enorme, debe haber problemas también de acoso, en fin, de fricciones sexuales dentro de... debe ser una cosa terrible. Claro, es que ya te imaginarás que los espacios comienzan a reducirse dentro de los trenes, ¿no? Y eso no es una cosa que uno pueda decir como novedad. Cualquier persona que use el tren de Lima sabe que esos espacios se están llenando, la gente está subiendo al tren porque es un servicio mucho mejor que el que se tiene afuera, las calidades de servicio son muy altas, pero se requieren más trenes para que la comodidad y la calidad de los problemas sea mejor. Creo que por ahí viene el tema del enfoque y cómo seguramente el ministro debería estar pensando en esto, ¿no? De acuerdo. Por último, retornando al asunto de Castañeda, no de Castañeda, sino de la utilización de las redes para fines políticos y electorales, Moisés Eresi está, que está en tercero en las encuestas, está usando mucho las redes, pero aparentemente no con mucho éxito todavía. ¿Qué perspectiva le ves? Salvador Eresi, que es el candidato... Perdón, Salvador Eresi. ...es el candidato que está todavía tercero o está peleando con Altuve para tener ese tercer puesto, creo que también esto es una de las redes sociales. Ha salido unos comentarios en un portal el día de ayer que se útero de Marita en relación a que posiblemente estarían usando, eliviarán robots para poder crear avatares o identidades falsas que sean los que comentan o supuestamente ayudan a que suba la popularidad de estos candidatos en las redes sociales. Bueno, esas prácticas no son las más convenientes y evidentemente hay que simplemente decir que esa no es la forma de hacer las redes sociales. Creo que las redes sociales son un espacio donde tiene que haber básicamente veracidad y autenticidad. ¿Lo están haciendo Eresi y eliviarán? Bueno, es lo que ha publicado un portal que a través de un software ha detectado esto y lo ha publicado y lo ha hecho público y eso habría que confirmarlo por parte de ellos mismos. Creo que los dos candidatos deberían de explicar que esto es falso o en todo caso someterse al escrutinio de la prensa y de los propios ciberactivistas que están ahí trabajando o haciendo sus cosas. Entonces, al final de cuentas yo creo que las redes sociales... Están inflando, digamos, artificialmente la cantidad de personas, de seguidores... Son lo que se nominan las portátiles virtuales, ¿no? Tengo un software que me hace, creo, 50 cuentas y todas se van diferentes, con diferentes fotos y todas dicen que tú eres una maravilla y tú mismo te estás mirando y son aplausos que estás comprando, estás mandando a hacer y eso no es una forma de hacer trabajo en redes sociales en política. Creo que aquí hay que convencer y ese convencimiento no se da por robots. Se da cuando la gente tiene argumentos y tiene capacidad para poder convencer a los electores. Ese es el tema. De acuerdo. Bien, Alfonso Bahía, muchísimas gracias por tu participación. La hora viene muy interesante. Ojalá que efectivamente se pongan más trenes. Entonces, una conclusión importante de esta entrevista. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Julian Schwinderman. Él es un internacionalista, vamos a hablar, y defensor de la posición israelí en el conflicto palestino-israelí. Regresamos.